Tengo las manos de mi corazón tan vacías, sedientas de amor Y paso los días sin tu compañía, mirando al reloj Llegué mi alma desde que te fuiste colgando del mismo dolor Preguntando al cielo entre llanto y desvelo el porqué de tu adiós Y donde quiera que estés, y si a mi voz la pasión te responde Es tan urgente, te quiero pedir por favor Devuélveme la vida, me sana mis heridas Devuélveme en un beso las ganas de sentir Devuélveme la vida, impádenme los días Devuélveme lo todo, que todo eres tú Cargo en mi pecho el más crudo invierno que me hace temblar la razón Y es imposible pedirle al recuerdo que dé más calor Y donde quiera que estés, y me oyes, y si a mi voz la pasión te responde Es tan urgente, te quiero pedir por favor Devuélveme la vida, impádenme los días Devuélveme en un beso las ganas de sentir Devuélveme la vida, impádenme los días Devuélveme lo todo, que todo eres tú Devuélveme la vida, impádenme los días Devuélveme en un beso las ganas de sentir Devuélveme la vida, impádenme los días Devuélveme lo todo, que todo eres tú Tengo las manos de mi corazón tan vacías Sedientas de amor No te despegues, que Nita Sin Límite continúa No te despegues, que Nita Sin Límite continúa